¡Fuerza! 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 Para nosotros es creer en uno mismo y en el otro y creer en los somos unos, somos todos y creer un sentimiento que nos lleva a nuestros sueños y ganar empieza por creer en uno mismo y en el otro y creer que en nuestro equipo somos todos y creer en la pasión de todo un pueblo Para nosotros es creer en el mismo y en el otro Es creer, nosotros somos, somos, somos todos Es creer, un sentimiento que nos lleva a nuestros sueños ¡Colombia! ¡Colombia grita el gol!